Estuve en el hospital de niños, yo vivo muy cerca de ahí, las palomas están en los techos, en realidad no transmiten la enfermedad de la paloma, no transmite al humano, estos siempre estuvieron, no es de ahora, no transmiten el piojo, esto no es de ahora, esto es de siempre, pero bueno, estuvimos en la sala, en la sala no hemos visto que estén las palomas y nosotros hacemos las recomendaciones que nos dice la gente de epidemiología nuestra con todo lo necesario para el cuidado de evitar este tipo de situaciones. ¿No hay riesgo para los pacientes? No, para nada, si no habría riesgo seríamos los primeros en cerrar la sala. ¿Y respecto de la denuncia que se hizo en Concepción por Alacranes en el hospital? Acabo de hablar con la subdirectora, la doctora Ida Carrizo, no tiene ninguna denuncia en el hospital de Alacranes, no tiene ninguna denuncia, no está formulada ninguna denuncia, así que no sabemos nada porque en realidad ella me dice que no tiene ninguna situación, que le haya llamado la atención, si no, no la hubiera hecho saber. ¿Cómo pasó con la ambulancia en Arcadia? Bueno, esto nosotros pusimos en funcionamiento, eso es importante la lectura de esto porque no es que vamos a hacer política, entregar más ambulancias, pusimos en funcionamiento una ambulancia que hace dos años no estaba funcionando, eso es muy importante para el sistema de salud, esa ambulancia había sido donada por el gobernador en el año 2014 cuando era Ministro de Salud de la Nación y llegó a Arcadia a la comuna, estuvo parada ahí un año, cuando nosotros asumimos, nos enteramos a través del delegado que estaba esa ambulancia ahí y le dijimos que para nosotros poder manejarla dentro de nuestro sistema de emergencia del 107 tenía que ser cedida con todos los papeles en regla, hicimos todas las transferencias como corresponde, pusimos la ambulancia, el equipamiento y el recurso humano y la pusimos a funcionar. En realidad fue la puesta en función de esa ambulancia, es decir, que lo que nosotros hacemos es que esté al servicio de la gente, no puede estar esa ambulancia dos años parada acá. ¿Y por qué estuvo parada? Porque la tenía la comuna y la comuna no la puso en funcionamiento en la gestión anterior.